En el marco de la segunda feria del libro Déjame leer en paz, nace un espacio de cultura y recreación intelectual, por medio de esta iniciativa se anhela tener la primera biblioteca de Sanzil, buscando adecuar un área donde cualquier persona pueda disfrutar de sus tiempos libres y así deleitarse de cada libro disponible. En el marco de la segunda feria del libro Déjame leer en paz por favor, el centro comercial es invitado a ser parte de esta iniciativa y nosotros nos vinculamos de una forma en traer algo que se quede suspendido en el tiempo aquí mismo en el centro comercial Sanzilvestre, teniendo las ventajas de que somos punto de encuentro en la ciudad, que es espacio favorito para las familias, pues hemos considerado que el mejor espacio para una biblioteca para todos abiertas al público es aquí en el centro comercial. Como buena oportunidad y grata experiencia es calificada esta actividad y este espacio donde cualquier ciudadano en las instalaciones del centro comercial Sanzilvestre podrán disfrutar y pasar sus tiempos libres bajo letras, historias y aventuras. Pues es una experiencia y un espacio que no estaba en la ciudad y hemos encontrado afinidad en todas las personas que se han interesado de una u otra forma, se han informado, hemos recibido libros que ya están en buen estado, que han sido leídos por otras personas que han cumplido su círculo entre amigos y han llegado aquí al centro comercial para que llegue a todas las casas aquí en Barranca Bermeja. Estamos invitados a todos aquí en el centro comercial Sanzilvestre, en el semisótano, piso semisótano, está ubicada la biblioteca de Sanzil, una biblioteca de puertas abiertas donde puedes traer el libro que tengas de buen uso, que ya hayas leído, que ya hayas disfrutado y cambiarlo por un libro de tu interés. Estamos siempre puertas abiertas en el horario del centro comercial con aire acondicionado para que disfruten del buen clima que encuentran aquí en el centro comercial. Las personas o empresas que deseen hacer sus respectivos aportes pueden acercarse a las instalaciones del centro comercial en el que por medio de sus donaciones puedan compartir de una educación cultural entre letras.